Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba, Pinta Vieja Novar! ¡Vamos, abuelo! ¡Venís. ¡Vamos! 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 ¡No voy a venir por acá! ¡Oye, no voy a venir por acá! Ahí está, no se tapen. A ver ahí. Ahí se tapa. A ver, a ver. Ahí está. Falta una. Esperamos dar fotos. Sí. ¡No voy a venir por acá! 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 ¡Burbuja y busca viejo! Amistad viejo nomad! 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 Para, para, mira acá, mira acá, ahí está. ¡Vete a la vieja mamá! 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 Acá, dos horas. ¡Vamos, Chumi viejo! 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 ¡Fantástica vieja! ¡Fantástica vieja! ¡Fantástica vieja!